Para usted, Texas Pero yo ya me empiegué Ya Juanito quiere que se vaya No, ya que metan a Samarrono Que lo metan a él primero, nosotros sabemos Cuál es el problema Nadie no es más grande que nadie Vamos a ver si se vean esta rola ¿Me acompañan? Desde hace tiempo Mi mamá es igual ¡Vengan! ¡No los oigo más fuertes! Y ante mi Dios Yo te puedo Jurás Cuando te dicen Que te quitarán Todavía Adiós Amor Mi amor Quédate Y esta vez Para siempre Venga Que se trata Canta Canta Canto Y yo no iré Y de ti Que la muerte Canta Lo di quizá Una vez que existé No me duele No me duele Pero le dé Me resignaré Olvidaré Porque me fallaste Chicas enamoradas Chicas enamoradas No, no, no Como la mitad Nada más están enamoradas Chicas enamoradas Dime, ya ve chiquita Todas están enamoradas Lo nuevo de los chicos de barrio Vaya, vaya 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 ¡Cuidado, cuidado! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! y se va a caer y una pelotera que se va a caer y se vuelve a caer eso para otra vez se va a ir 3 veces 1, 2, 3 y este es el sabor auténtico y original de la Comarca Bordera con los chicos del bando ¡En serio! Yo soy una pelota a bailar con los chesos 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 me estoy mamacita bailando con todas la clima y luchemos en el evenings de todas ni más te cuenta por mucho atención Ni en fin 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 ¡Sé que le hice A su aguilla! ¡Llega! Ya está, no hago no Las hijas rapeando Las que cumplió Los ritmos de barrio Con el sabor Siendo una gana Que se torrió En fin Cuatro La tira Está oído No te cuiso De ser corrupto Cuando nadie Que siempre listo Soy Gracias Con los chicos ¡Llega! 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 learned ¡Gracias! 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 Muchas gracias Gracias, gracias Muchas gracias, gracias a Antonio Muchas gracias a Antonio por la aceptación A la gente de la bolera A la gente de Chihuahua, a Don Franco A todos los Zacatecas A nosotros, a todos los que Muchas gracias, esto fue el pastor Para nosotros, muchas gracias Próximo, próximo Sábado Sábado, viernes de junio Sábado, viernes de junio Randy Barro Regretan los chicos de barrio Randy Barro Viernes de junio Sábado, viernes de junio Y luego venimos a primer recado Tuya pendiente Venimos al mercado Gracias, mi gente, que nos bendiga Sigue se divirtiendo la continuación No se agachó Quédense con el porro No se agachó No se agachó A gente con el muro No se debe No se agachó Les acopó la pista ¡Aquí va a estar este único! ¡Chíquico Tremadio! ¡Chíquico Tremadio! ¡Chíquico Tremadio! ¡Chíquico Tremadio! ¡Chíquico Tremadio! ¡Y ese aplauso! ¡Gracias!